Oh alma cansada y turbada, sin luz en la senda andarás Al Salvador mirá y vive, del mundo la luz en su faz Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor Y lo terrenal sin valor será, a la luz del glorioso Jesús De muerte a vida eterna, te llama el Salvador fiel En ti no domina el pecado, hay siempre victoria en Él Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor Y lo terrenal sin valor será, a la luz del glorioso Jesús Del glorioso Jesús Del glorioso Jesús Del glorioso Jesús Jamás faltará su promesa Él dijo contigo yo estoy Hoy Al mundo perdido De pronto Te anuncia la salvación Hoy Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor Y lo terrenal sin valor será, a la luz del glorioso Jesús Del glorioso Jesús Del glorioso Jesús Jesús Yo fijo mis ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor Amor Ya lo terrenal sin valor, ya lo terrenal sin valor, ya lo terrenal sin valor Ya lo terrenal sin valor, ya lo terrenal sin valor, no vale más A la luz del glorioso Jesús Del glorioso Jesús Fija tus ojos en Cristo Tan lleno de gracia y amor Y lo terrenal sin valor será A la luz del glorioso Jesús